¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo Un vídeo que me va a enojar Me va a cabrear Pero estoy tranquilo, por ahora estoy tranquilo Porque vamos a ver como se entrenan Hurones, pero no como se entrenan Sino gente haciendo cosas Con hurones de verdad y que nosotros no hemos logrado Hacer con Umi. Para, porque les tengo que mostrar Algo. Queremos mostrar lo de Instagram ¿Verdad? Chicos, quieren mostrar una foto De Instagram. Eh, antes que nada Ve pidiendo likes y todo, eso tipo Ellos ya saben son mis patrones No olvidéis dejar muchos likes Si queréis más vídeos de este estilo Un día, un día no, un día no Si llegamos a 15.000 likes Os decimos el motivo por el que aún No tenemos a Milanesa Ah chicos, Umi tiene Instagram, es arroba Umita la hurona. Es verdad chicos, está a punto De llegar a 100.000. Ay si ahora no muestro El Instagram de Umi, pero el que voy a mostrarles Es una página que es como de entretenimiento y así Que se llama Nine Gags y miren esto No se ve bien, es un hurón Que está en una bañera Lo está bañando y cepillándole la cabeza Y Umi no nos deja bañarlo Y mira, y lo está disfrutando ¿Por qué ese hurón le gusta y a Umi no? Mira lo lindo que es Yo tengo la firme teoría De que nuestra hija es una sucia ¿Vos decís? Yo creo que sí Mira, 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 pero antes Este, ese es el mismo Ah, ahí está chicos Umita la hurona 96.000 seguidores Tiene ya el hurón Mira, por favor, por favor Pon esta foto Es la mejor chicos Ay Ay Evelina, por favor Y el pie de foto es que no se enteren mis papás De esta foto Y es Umi como con una jarra de cerveza Es lo más Chicos ¿Qué? Me enteré Sí, tampoco estaba viendo cerveza ¿Sabes? Es decir, es un emoticono Sí, lo sé, lo sé Vale Hay que decirlo Por cierto chicos Tanto Agus como Melina Tengo que decir una cosa Se comieron los Chocapix de Evelyn Así que id al canal Tanto de Agus como de Meli Y decirle que robaron los Chocapix de Evelyn Que además esto no lo venden en Argentina Nos lo trajimos de España Y se lo robaron Se te ve muy rara Por cierto Te pongo en un compromiso ¿Qué? ¿Cuándo vas a subir bien a Vlogs? ¿Esto lo publicas hoy? Sí Entonces mañana Era como No sabía Lo estoy grabando hoy Para publicarlo hoy Hoy, hoy, hoy Chicos Además es una broma Que va a subir Lo dejo ahí Es muy bueno Lo dejo ahí porque es como Tiene que ver conmigo Pero no es a mí Es la primera vez que el objetivo de la broma No somos Sí, pero siempre estoy involucrado en alguna manera Bueno, de alguna manera había que ver Sí Sí ¿Sí qué? Sí, que siempre estás metido en el medio Ah Ah, me mete ella Sí Pero bueno chicos Antes que nada Vamos a ver una serie de videos Quiero ver esto Porque es como Training your ferrets Es decir ¿Cómo entrenar a tu hurón? A ver Bueno, ese es un hurón Si no lo sabéis Y ese es una mujer Es con el aceite Sí Ese es lo que quería Es como le está enseñando No, qué loco A ver si quiero ver más Y le da del aceite Nosotros tenemos eso Pero no lo tenemos así en pomito O sea, se lo tiramos todo en la cara Si queremos Ese se niega No, me muero ¿Cómo aprecio? Está tomando No, qué lindo Quiero enseñarles eso a Umi Es como una pasta Sí, pero bueno Es como el aceite Nosotros le podríamos contar igual Sí, o con la cosita de No, lo mismo No, no, no Pero también podemos hacerlo de coso Lo de pollo Ah En lo que tiene gusto a pollo Creo que no tanto Porque tarda mucho en comérselo Aquí como, por ejemplo Si se lo das con el aceite Que chupe un poco Claro, también A ver El blanco se niega, ¿eh? No, pero ves que es una pasta No es el aceite Sí, pero pone Ferret Blacks Es lo mismo Ah Ahí está, ahí está Míralo, míralo, míralo Cómo va ahí Ay, me muero Quiero hacer eso con Umi Quiero ver Le enseña otra clase de cosas No, creo que ese Es de cómo enseñarla a girar En ese Tipo, es como Cómo le enseño a un neurón A girar Y es hasta que el neurón Deje de tener hambre Porque ya cuando no tenga más ganas De comer esa cosa No, me muero Igual yo quiero hacer eso con Umi ¿Lo hacemos? ¿Lo intentamos después? Lo podemos intentar Me gusta Lo podemos intentar, chicos Podemos hacer Podemos hacer No va a salir Podemos intentar Podemos ver No va a salir Tal vez sale No va a salir ¿Quieres intentar Laura? No sé Es un ejemplo muy loco De intentar Dale, dale Sí, ya fue Vamos a buscar a Umi Chicos Vamos a buscar a Umi A ver si sale Va a salir fatal Chicos Ahí está Umi Uy, ya acabas de asustar Umi A ver Girá A ver si logró No, Boba, acá Estoy tonta Lo pierde de vista Acá Umi Umi Acá Ahí está Sí, sí, eso Ahora seguilo Eso, girá No, pero terminé de girar Tonta Girá, 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 girá Dale, vos podés, Umi Lo estaba logrando, eh Hay que decir que lo estaba haciendo A ver Girá Girá Ay, que no No entiende No entiende A ver A ver, tenemos que esperar a que se tire Ahí está Girá Para el otro lado pueden, para donde quieras Pero girá, 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 girá Ustedes ven lo que hace, ¿no? Ella solo quiere comérselo, no le importa No, no se lo ves No, no se lo voy a dar, no se lo voy a dar Girá 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 Se está pegando contigo Girá 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 Pero no se tira al piso ¿Entendés cuál es el punto? Que al no tirarse A ver si podemos hacer que se tira Y girá, 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 girá Girá Gira Gira la cabeza Nada más Me dejas intentarlo a mí con el aceite Ah, con el aceite sí, dale, intentalo Vamos, Umi Dani al final lo va a probar primero con pollo A ver si funciona Evelyn lo hizo la primera Lo hice, pero no estábamos justo grabando A ver, se pone que Umi, ¿ves esto? Ahí Agachala Decile, gira A ver, para, 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 para Es complicado Le tengo que agachar la panza, ¿no? Sí, ahí Umi, Umi Y ahí decile, gira Umi Gira Gira No, pero no la gires vos Ah, vale Vos solo hace, mira Vale, lo entiendo Lo entiendo ¿Y ahora? Eso, pero eso cuando ella ya la está siguiendo No, Dani Estoy bajando la espalda Pero no así ¿Cómo? ¿Cómo es? Mirá, mirá, mirá No, no, para, 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 para Mirá, en el momento en el que ella empieza a girar Ah, vale Ahí está, ahí está girando Vale A ver, decile, gira 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 Ah Gira Ah Tenés que hacer una manta con el dedo Ah, vale, Umi, gira Gira No quiere, Umi Gira Umi, ch Aquí Ay, ay, se había acostado A ver, ahí Ahí Gira Aquí No Umi Decir lo hizo conmigo Gira Gira, gira Ah, ahí está No Se volvió para atrás Gira, gira bien Toma Te lo ganaste, lo lograste hacer Bueno, medio ayudada Ven Pero lo logró Gira Dáselo, dáselo No, no, para, para Espera, y tenés que hacerle la seña con el dedo también Gira Es muy difícil, pero yo eduqué a Lucasí A mi perro Iba a el ex perro Sí, es que murió Umi Umi Eres mi perro, eres mi ex perro Umi, ven aquí Ahí Gira Umi No, yo me voy humano Yo me voy humano Ella va a buscar el bote Mirá El bote tiene que estar por acá alguna parte Tal vez puedo robárselo Tomé Ah, papá Papá, gira, gira, gira Ahí está Umi, toma, toma Toma tu premio Ah, bueno, gracias Chao, me voy a comerlo ahí He fracasado como instructor Algún día lo lograremos ¿No? No Pero bueno, chicos No Después del fracaso No, lo fracasamos completamente Mientras ellos Fijaos ¿Qué hace? Le hace girar alrededor Ay Ay Me muero Qué cosita Qué fracaso ¿Por qué no se esconde a comer? Viste que Umi cuando agarraba el pollo se escondía Como se lo iba a comer a su rincón Y no sé, supongo que estará educado así O porque habrá urones que tengan miedo O no sé Tal vez Umi es el problema Mirá Que le gusta comer en soledad ¡A la patita! ¡Me muero! No he visto dar a la patita Mirá, mirá, mirá Le da la patita No, yo me muero Quiero enseñarle eso a Umi Ay, se queda así Ay, se queda así Ay, mi amor El nuestro no hace nada de eso Le hizo como una rutina, ¿viste? Porque antes de que le empiece a hacer la seña para que se tire El uren ya está en el suelo dando vuelta Chicos, realmente no sé por qué llevamos a orígeno, lo siento Sí, si no hay sonido Sí, en total no lo estamos escuchando Es como, ¿para qué? Pero me muero, me muero ¿Ves? Ahí le da la pata Ay, me encanta Son como rutinas Sí, rutinas que el músculo no hace No Y probablemente no haga nunca Pero Umi es hermosa Mira, está girando Y se queda quieto Y ahí gira ¡Me encanta! Chicos, os digo que después de haber intentado hacerlo con Umi Os digo que esto es complicado Es difícil Pero que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre, si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo con muchos likes Que os suscribís tanto a mi canal Como al de bien y que os recordéis en la descripción Y os digo que nos vemos en un próximo video Un saludito y hasta pronto ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.